Naruto puede ser fácilmente de las obras con más opiniones diversas que he visto No solo en el mundillo del anime manga, sino en las series en general Cuando era muy chico me parecía increíble Luego con el tiempo me parecía que estaba bien, sin más Luego tuve mi etapa hater en la que me enfocaba solo en las cosas que me disgustaban Hasta que se volvió un amor y odio constante Actualmente me parece increíble Si, hay shonen mejores que Naruto, pero me da bastante igual Es una historia que aun con sus fallas, los aspectos positivos son inmensos Y es algo que a veces se olvida Hoy en día Naruto está infravalorada Algunos la recuerdan por la nostalgia o porque es icónica Pero para mi es más que eso Ya sea su manga o su versión animada, aunque el manga es mucho mejor En lo que se refiere a la ficción, ver o leer esta historia Es de las cosas más emotivas y emocionantes que he tenido el placer de experimentar Su larga duración permite tocar una gran variedad de temas Que incluso, cuando parece que ya sabes por dónde van los tiros Subvierte y en la gran mayoría de casos los hace funcionar En este video desentrañaremos principalmente en la narrativa Ya habrá tiempo para hacerle un video a sus peleas Aquí hablaremos de por qué Naruto es legendario Siendo una obra tan larga Se esperaría que la historia se cocinaría a fuego lento Y no es que la historia avance demasiado rápido Es muy movida desde el comienzo Pero sabe cuándo respirar Con mucha versatilidad en los tonos Puede ser oscura cuando se lo propone O una comedia bastante agradable La división entre Naruto clásico y Shippuden Es clave para definir muchos elementos de la obra Tanto el tono, ritmo y cómo se cuentan las cosas Naruto Chiquito destaca por su simpleza Dinamismo y por ser más directa Planteando ideas que se profundizan en Shippuden El pre-Timescape es más pequeño en cuanto a escala narrativa Sucesos que parecen no ser tan relevantes Pero en retrospectiva tienen importancia para el elenco Y las temáticas de la obra El Timescape puede sentirse más denso Pero compensa con más desarrollo en los personajes y sus conflictos Generando climas que al menos a mí me resultan más emocionales Shippuden es más grande y ambiciosa Y menos condescendiente Más polémica y genera más debate Incorporando más detalles y sutilezas Que pueden pasar desapercibidas En los momentos más dramáticos de Naruto clásico Hay uno que otro chiste para aligerar el drama El único arco donde esto disminuye por lejos Es en el último Por ser el gran punto de inflexión Eso por consecuencia Provoca que Shippuden Se mantenga la mayor parte del tiempo tensa Y cuando menos lo esperes Se arriesga Una diferencia Cuando muere el tercer Hokage Su funeral tiene un tono melancólico Algo adecuado a alguien que dio todo lo que pudo por su aldea Al dejar de llover y salir el sol Los personajes ya habían depositado su tristeza En las flores como respeto hacia la reciente pérdida Por ende sonríen optimistas Así como murió Hiruzen Con una sonrisa Ese señor preferiría que ellos también lo hagan Pero en Shippuden Cuando mueren estos dos El tiempo para el optimismo Y la felicidad es menos evidente Es más escaso Naruto logra salir adelante Pero su comportamiento empieza a ser más serio Y un tanto reflexivo Esto provoca que en Shippuden Termines apreciando más esos pequeñitos momentos Donde todo está más calmado Toda esta diferencia funciona Porque sus personajes transmiten mucho Cada uno de ellos cumplen un papel crucial como engranajes Cada acción teniendo un motivo y función en la trama Encajando cada detalle que no hubiésemos pensado que tendría peso Si bien el anime tiene mucho relleno que aporta muy poco Hay excepciones que enriquecen el lore de la historia Un lore que siempre tiene algo que contar Sin resultar fuera de lugar Hagamos como que la marciana no existe Ya sea en conmovedoras relaciones que tienen un deslace triste O con aquellos que encarnan esperanza Incluso personajes medíocres como Sakura o Hinata Tienen momentos donde destacan considerablemente Kakashi la resiliencia Sasuke la transformación a través de la venganza Y la comprensión de la oscuridad del sistema Gaara experimenta una rehabilitación profunda de su mente Tobirama y Hashirama simbolizan extremos políticos Tsunade, Minato, Shiro, Shikamaru, Neji y Rock Lee Y Naruto chiquito, Kurama más los villanos y antagonistas Junto a un protagonista sólido Hace que su elenco sea bastante bueno La estructura de cada arco nunca se siente repetitiva Siempre ocurre algo distinto Solo veremos una vez a un tipo volando encima de la aldea del protagonista Terminas el primer arco Y no volveremos a ver a algún personaje en una celda de hielo Siendo torturado con agujas Hay una constante variedad e importancia a lo que nos presentan No hay un arco que te pueda saltar Cada cosa que se presenta va siendo construido a partir de los arcos anteriores Fluyendo hacia el siguiente Con distintos MVPs Para que no sientas que Naruto y Sasuke sean los únicos destacables En el que ellos dos se van desarrollando en constantes lados opuestos El lore y su historia se siente grande No por su mundo Sino por el foco a un segmento de personajes El mundo es usado para contextualizar los conflictos y temas Pero, ¿cuáles temas? ¿De qué trata Naruto? Aunque la pregunta puede parecer simple para algunos Al mismo tiempo no lo es Pero así rápido la temática central de la historia Es si es posible cambiar el destino que se te imponga A partir de acá se ramifica el choque entre el esfuerzo y el talento La perseverancia, el ciclo de odio, venganza, la guerra, la paz El legado, el reconocimiento, los lazos Y el cómo las personas son usadas como meras herramientas Pero vamos con cada tema Cierto sector del fandom tiene el pensamiento de que Naruto va de que el esfuerzo puede vencer al talento Para mí una mala interpretación La historia demuestra que el éxito no se logra solo con blanco y negro Llevar cualquiera de estos extremos es perjudicial Puede ser necesario esforzarse intensamente debido a carecer de las herramientas adecuadas O por no venir de un clan poderoso o porque eres huérfano Sin embargo, esto no implica que aquel dotado de talento no deba esforzarse tan bien Lee perdió contra Gaara porque le faltaba talento Gaara perdió contra Naruto porque le faltaba trabajo duro Independientemente en qué resaltas más o menos Todo recae en tus pensamientos Rock Lee como el esfuerzo tenía el objetivo de demostrar que sí puede ser un ninja admirable Cosa que logró, pero ¿a qué costo? Su pensamiento lo llevó a tal extremo que Guy piensa que no supo detenerlo Su objetivo lo estaba llevando al fin de su carrera como ninja Con Guy vs Madara, aquí Guy no intenta demostrar su increíble capacidad para aumentar su ego Como sí lo hacía Rock Lee Lo hace porque no quiere ver morir a la siguiente generación ni a sus compañeros Pensamiento adquirido gracias a las enseñanzas de un padre Que siempre pensaba que la victoria no era vencer, era proteger Luego tenemos a Sasuke, Neji y Gaara como los talentosos Sasuke solo necesitó entrenar durante un mes para igualar la velocidad de Lee Y eso es muy duro, pero es real Hay gente que puede lograr en menos tiempo lo que a otros le tomó años Sasuke sirve para demostrar que no todo es trabajo desmedido Pero la ventaja de venir de un clan poderoso o de ser un chinchuriki No los libra de sus pensamientos Sasuke fue cayendo en la oscuridad por un objetivo que no le iba a dar nada bueno Neji estaba empecinado con su pensamiento de que no se puede cambiar el destino que se tiene impuesto Gaara por culpa de su padre estuvo sumido en la locura desde que es un niño Pero cuál es la conclusión de todo esto Para ello hay que hablar de Naruto Este niño representa la mezcla entre el talento y el esfuerzo El debate de si Naruto es más talento que esfuerzo o si es más esfuerzo que talento es absurdo Porque en primer lugar Naruto es perseverancia Él tiene ingenio, tiene su talento La diferencia con otros personajes es que él necesita constantemente ayuda para ser más fuerte Siendo etiquetado como el perdedor o el niño que contiene el Kyuubi Con los métodos que tenía a su disposición Perseveró para relucir sus virtudes Trabajando en mejorar sus falencias Y aprovechando las oportunidades que le permitió avanzar como ninguno Otro ejemplo es Kakashi Que era talentoso Pero fue gracias al Sharingan que pudo explotar todo su potencial Y a pesar de tener tanta experiencia Él descubrió que el trabajo duro También puede tener a su manera talento Siempre ha sido una mezcla entre las dos Generación a generación La historia se encarga de mostrar un constante paralelismo De que siempre existirá el mediocre y el prodigio Pero uno de ellos terminaría desviándose por las circunstancias Kakashi es el Sasuke que no eligió la venganza Y Obito es el Naruto que perdió la esperanza Englobando así el ciclo de odio Ya luego hablamos de esto Estas dos etiquetas son un complemento narrativo Para destacar un tema más importante Con los talentosos es común que se vuelvan algo arrogantes Pero no es coincidencia como algunos de los llamados genios Terminaron en desgracia El contexto demuestra que ser genios o talentosos No garantiza que logres lo que te propongas Sasuke aún siendo talentoso nunca sentía que era suficiente Ese perdedor no dejaba de alcanzarlo Y la presencia de Itachi le demostró que aún es débil Lo que provocó que dejara sus lazos Aunque Gaara sea talentoso a él no le importaba Porque no fue hasta conocer a Naruto Que pudo reponerse Neiji sería salvado de su mentalidad tan pesimista Gracias a las acciones que Naruto le demostró Kakashi luego de perder a todos sus seres queridos Cayó en una matanza que era interminable Pero el tiempo le pudo brindar una oportunidad de volver a sonreír Clan especial, Shinchuriki, perdedor, sin habilidades Da igual La diferencia se logra con la perseverancia y con la importancia de los lazos Mientras el poder vaya aumentando El lazo también debe hacerlo Naruto aprendió que no quiere volverse fuerte Si eso significa perder su humanidad Perder el valor de sus lazos Este mensaje se conecta con la función del chakra Hagoromo indica que este poder Siempre fue con la intención de unir a las personas El chocar el chakra le permite ver la vida del otro O saber cómo se siente De cómo están conectados Irónicamente la herramienta que estaba hecha para unir Desde que la etiqueta del ninjutsu existe Lo han estado usando mal Por la condición de que los humanos No pueden evitar estar en conflicto Si los lazos, la camadería y el amor no van de la mano Entonces solo quedaría una mente que se autodestruye Así mientras destruye lo que le rodea Naruto saliendo por primera vez fuera de Konoha Se dio cuenta que el sistema ninja Obliga a despojarte de tus sentimientos A no cuestionar ni comprender por qué has de solo matar Y aniquilar sin más como meras herramientas Pero Sabusa Un ejemplo de esto Demostraría que no importa lo que condicione el sistema Tardo o temprano Es imposible dejar a un lado Tus sentimientos más íntimos Por eso Naruto elige el camino de Haku Optando por fortalecerse para proteger lo que le importa Desafiando el sistema Busca alterarlo mediante la comprensión mutua Entiende que para dejar de perder Es esencial forjar conexiones que lo rescaten de la oscuridad Tsunade tras perder a sus seres queridos Se encontraba sumida en la inercia Hasta que conoció a ese niño Que le recordó a un legado Shikamaru sabe lo que es perder a un sensei Y por ello supo ayudar a Naruto Por la pérdida de Hiraya Gaara sintió dolor al ver a Sasuke hundido Por verse reflejado a sí mismo A como alguna vez lo estuvo él Pain le hace saber a Naruto Que todos sufren Han sufrido Y seguirán sufriendo Por esa simple lógica Los lazos Aunque puedan ser la clave Otros seguirán sucumbiendo en la miseria A pesar de tener vínculos Que se niegan a perder A quienes ya se han perdido Serían los que no logran apreciar O se niegan a reconocer El valor de estos lazos Pero entre tanta miseria Hubo varios destellos de luz Que eventualmente se apagarían Hasta que llegó uno Que pudo perdurar Un rubio cabeza hueca Que logró mantener la compostura Gracias a las influencias adecuadas Influencias positivas Que lo mantuvo en el camino correcto Aún cuando podía caer Una y otra Tenía alguien con quien podía levantarse Aceptando incluso lo que parecía ser lo peor del mundo Aquello que le causaba daño a él mismo A sus compañeros Y a su pueblo Aunque esas criaturas Parecían ser carentes de sentimientos Ese zorro También tenía una identidad Al principio Está muy presente Un tono infantil Esto por la ingenuidad Del protagonista Provocando que nadie Pensaría que la historia Tocaría un tema tan denso Como el ciclo de odio ¿Pero recuerdas esto? Desde la primera escena O viñeta Nos construyen El misterio del zorro El cual nos presagia Muchos de los conceptos Y sucesos Que tocarían a futuro La manipulación El como las personas O los bijus Son usadas como meras herramientas Para alcanzar sus objetivos La falta de identidad Les despoja su humanidad Lo que sirve para que sean usados Para algo más grande que ellos El zorro tenía las aspas Características del clan Uchiha Esto intensificó las tensiones Entre el clan y la aldea Siendo un factor que sumó Al cúmulo de eventos Que culminaron en la trágica Masacre del clan La relevancia de la figura de Madara Como el enemigo principal Y los lazos que tenían Los padres de Naruto Capaces de darlo todo Por su bebé recién nacido Los Shinchuriki Resaltan como desde los más pequeños Comienza a gestarse El resentimiento Ese odio en aquellos niños Que nunca tuvieron la culpa De las desgracias Que hayan causado Esas bestias La mayoría de niños Viven y vivirán desgracias Por culpa de un entorno hostil Aunque pudiese haber una bonita amistad Entre Madara y Hashirama Sus nombres están atados A apellidos que están enemistados Ser un Uchiha O un Senju Era una maldición Por la matanza Que acumulan entre sí Eso imposibilita los lazos E intensifica la guerra Eventualmente encontraron la paz Pero el soñar con una aldea El crear una aldea Sería lo que inspiraría a otros A seguir los mismos pasos Que pareciendo ser nobles Crearía lo contrario Cuando el segundo Hokage Implementó medidas extremas Para la seguridad de la aldea Como lo fue la creación De la academia para niños Usando armas y ninjutsu Sería una iniciativa Que normalizaba la violencia Lo que causó un estancamiento Con consecuencias mortales El sistema no tenía piedad Con aquellos que rompían las reglas Por pensar que hacían lo correcto Para rematar Danzo y los consejeros Sería la extensión autoritaria De lo que era Tobirama Gente que no confía en los de afuera Estancadas por el pasado Acumulando el resentimiento Y el racismo Ya con el cuarto Él logró más que suficiente Al terminar por un tiempo Los conflictos Lo que se muestra Acerca de los Hokages Sirve con el objetivo De que los errores acumulados Se puedan transformar En un aprendizaje Que deben ser transmitidos Como enseñanzas Para las siguientes generaciones La llamada Voluntad de fuego Voluntad que se mantendría Tan viva Que las nuevas generaciones Superarían a las antiguas El pasado es para rememorar Como siempre se pierde a alguien Causado por la normalización De esa violencia De guerras Cuyos significados Eran difusos Perdiendo el sentido De por qué empezó Esto en primer lugar Pero ya daba igual Para profundizar A lo que quiero llegar Requiere hablar De cierto grupo antagónico Que con solo su presencia Sus batas Y esa nube roja Hizo que el mundo Aún con otra momentánea paz Volteara a todos de cabeza Obviamente hablo de Akatsuki Akatsuki Quizás la organización Más grande Del anime manga Tanto por lo conceptual Importancia O el gran desarrollo Que despliegan Varios de estos Con características Que resulta imposible Olvidarlos En menor o mayor medida Todos representan La putrefacción Del mundo Además de sus habilidades Y fuerza Su nivel de influencia Si te hace percibirlos Como una organización Criminal Con dinámicas Que iban en opuestos Y los que estaban Más arriba Mantenían cierta Tensión Que terminó En traición Internamente Eran capas Y capas De misterio Que cuando llegas A la raíz Resulta hasta triste El inicio de Akatsuki Era el de un grupo De personas Que querían predicar La paz Mediante el diálogo Pero fue cuestión De tiempo Para recibir Un golpe de realidad Que los cambió Por completo Por la corrupción Y la desconfianza Extrema Siendo engañados Y manipulados Por los que también Habían sido manipulados La organización Se retorcería Mientras esté perdiendo La esperanza Aunque algunos Puedan ser rescatados Otros recibirán Sálidas Que nunca terminan bien La visión Del que detonó Todo esto Consideraba Que el propio deseo De lo bueno Era lo que provocaba Irónicamente Lo malo Entender El verdadero dolor Implica vivir Una realidad Que hace sentir A Nagato Como si hubiese Despertado Que el deseo Del maestro Que tuvo Siempre fue Una estupidez El dolor Es lo que hizo Que Nagato Obito Madara Sabrían que Las guerras Pueden venir De cualquier Parte Los principales Emisores De este caos Consideran Al mundo Como una Mera Contradicción Con hojada La careta De ser los buenos Pero nunca Habían pensado Que los deseos Mundanos De la guerra Fue lo que Provocó Que Nagato Haya perdido Sin entender Nada En la superficialidad Es una aldea Que se ve bonita Pero desde el comienzo Siempre supimos Que habían algunos Que hacían Lo que les daba La gana Y luego Con la verdad De los Uchiha Vemos a los que Estaban más arriba Usando mentiras Tiltando a un hombre De loco Consecuencia De la acumulación Del racismo Miedo Y resentimiento Hacia un clan Que solo quería Proteger sus derechos Recayendo En el único Sobreviviente En un deseo Vengativo Que pesa Sobre él En el que Su concepto De venganza Se transforma En la búsqueda De su justicia Lo que equivale A lo mismo Mientras Algunos Consideran Que la aldea Está por encima De todo Otros Como Sasuke Veían la aldea Como el causante Que arruinó Su vida La de su clan Y la de su hermano Tobirama Los veía Como un clan Maldecido Por el poder Y el mal Y si bien En parte Su linaje Los condena A ganar Más fuerza Nosotros Llegamos a ver Que siempre Hubo un lado Bondadoso Él no veía Que reprimir Y discriminar Paradójicamente Contribuyó A que adquiera Más poder Siendo muy poético Como el miedo Y el odio Que les profesaban Los hizo más grandes Como amenaza mundial Shikamaru Shikamaru comprende Cuando detenerse No va tras la familia De Hidan O algo del estilo Entiende que tiene que acabar Con unos terroristas Que no tenían remedio Que la prioridad Era completar la misión Su deseo de venganza Era secundario Con Naruto Se emplea El entender El sentimiento El cómo se siente El querer matar A quien mató A su ser querido Pero estando abierto A escuchar Pudo empatizar Con su enemigo Y no sucumbir Cada venganza Se manifiesta De maneras diversas Reflejando Como el sentimiento Aunque sea el mismo El contexto El conocimiento La mentalidad Las personas implicadas Y las influencias Conducen a resultados Muy diferentes La serie No critica La venganza Sino el exceso De esta Que está bien Sentir emociones Negativas Mas no es bueno Obsesionarte Con ellas Akatsuki Es el resultado De obsesionarte Con esta oscuridad Considerando Que la solución Es creando Una falsedad Que se sienta real Un mundo Donde no haya Más dolor Ya sea Crear la paz Mediante el miedo Absoluto O crear Un sueño Eterno En el que Cada uno Viva su propia Idealización De una vida Perfecta En una No habría guerras Ni conflictos Porque si te rebelas Mueres al instante Con el sueño Estarías durmiendo Sin que puedas matar Ni ser asesinado Pero para lograr esto Se necesitan ciertos poderes Los bijus Esos ojos Todo esto Se usa como una metáfora De que para conseguir Grandes cambios Se necesitan Suficientes recursos Recursos divinos En los últimos tramos En los últimos tramos De la historia La escala se rompe A niveles en las que Un ninja promedio O incluso Algunos como Shikamaru Pueden hacer poco O nada Pero esto Tiene su razón De ser Las escalas Se elevan A tal punto Por la búsqueda De querer romper Con el sistema Ninja Actual Para lograr Grandes cambios Se requieren De las herramientas Que un dios Ofreció Y aunque lograran Una paz Falsa Para algunos Es efectiva Queriendo cambiar El mundo En el que están Se mantienen Atrapados En sus propias Interpretaciones Otras pueden Tener sus puntos Válidos Pero la obra No intenta Demostrarte Que sean Las correctas Las ideologías Extremas Como las de Madara O Paine Demuestran Que están Equivocadas Basadas En sus Vivencias Negativas Buscan Un camino Más fácil Pero en realidad Ese camino Nunca existió Esto se demuestra Con el Tsukiyomi Infinito Que al final Termina siendo Una mentira Madara Nunca habría imaginado Que todos Se convertirían Eventualmente En Zetsus Por ello Naruto Descubriendo Entiende Que para cambiar El sistema Debemos cambiar Nosotros Sabe Que aunque puedas Tener resentimiento Por tu pasado Debes aprender A aceptarlo Y dejarlo atrás Para avanzar Hacia un futuro Mejor Intentando Entender El otro Lado Sin recurrir A la matanza Pero eso No significa Que el victimario Quede libre De toda culpa Debe espiar Sus pecados De una u otra Forma Chillo Siendo alguien Que estuvo Cerrada A las demás Aldeas Terminó Recibiendo Ayuda Desinteresada De un chico De una aldea Completamente Diferente Él Inició Una excesión En un mundo Donde la indiferencia Era la norma Era una luz Entre tanta oscuridad Confiando en él Inicia la transformación Mediante la creencia Colectiva Principalmente Liderado por aquel Que llaman Como Hokage Título que evolucionó Y se matizó De ser el hombre Más fuerte Que representa Una aldea A la distorsión De los que se apropian Egoístamente Gracias al poder O aquel Que es elegido Por el pueblo No solo por su fuerza Sino porque confían En él Pain hace entender Que grandes recursos Son igual A grandes cambios Naruto Tiene esos recursos Pero él Puede lograr Una longeva paz No solo por tal Nivel de poder Sino por quien es él Sin necesidad De infundir miedo Como Pain Naruto Puede infundir Bondad Este tema Es algo controvertido Pero es crucial Para el macro De la historia El destino Y las profecías Siendo dos conceptos Que parecen ser iguales Tienen sus diferencias Por un lado Las profecías Hablan De visiones Que determinan Un resultado El camino Para llegar A ese resultado No es visible Pero esa visión Llevará al mundo A un cambio Completamente drástico Ya sea para bien O para mal En la salvación O la destrucción En sí Cualquiera de los alumnos Que tuvo Hiraya Podrían haber sido elegidos Pero sus circunstancias No lo permitieron A excepción de uno Que no cayó por completo En las desgracias del mundo La etiqueta se refiere A la creencia De confiar en otros Que puedan seguir Un legado de paz Con el destino Es más complicado Existiendo Existiendo el limbo Algunas almas No son capaces De descansar En paz Pero este concepto Radica principalmente En las almas De los hijos De Hagoromo Las almas De Indra Y Ashura Se niegan A ir al más allá Y por eso Van de cuerpo En cuerpo Eligiendo Aquellos que mantienen La voluntad De cada uno No es que justo Al nacer Ya eran elegidos Por el destino No Para que el alma De Ashura Elija a Naruto El tuvo que recorrer Todo el viaje Que vimos Para que su voluntad Priorice Los lazos Y el entendimiento Mutuo Para que el alma De Indra Elija a Sasuke El tuvo que pasar Por todo su camino Lleno de oscuridad Y soledad De esta forma La obra enfatiza El ciclo de odio De una manera Más divina Y trascendental El destino Pacta Que las reencarnaciones Que mantienen Las mismas voluntades Siempre terminarán Matándose entre sí Las dos almas Nunca descansarán En paz Si las voluntades En el plano terrenal Nunca llegan A un acuerdo Pero con Naruto Y Sasuke El destino Pudo cambiarse Naruto Pudo cambiar El destino Que se le había impuesto Gracias a que Pudo tener Una larga charla Con quien tanto Le había costado Salvar Esto le da Más valor A la última pelea Ya que al romper La maldición Llegaron al entendimiento Que Madara Y Hashirama No pudieron Por ello El destino En este universo No es tan determinista Como parece Así como Naruto Se le impuso La etiqueta Del perdedor La pelea Contra Neji Es para demostrar Como el destino De un perdedor Puede cambiar A la de un ganador El de un mediocre Ganándole a un talentoso El cambio Ese destino Que la sociedad Le impuso El mensaje Sobre el destino Es que el camino Es más importante Que la meta Incluso si se elige Tanto en la creencia Como en la trascendencia Puede existir Un destino Pero el resultado Final radica En las decisiones Y en tus acciones Esto es algo Que engloba A todos Madara Quería cambiar La realidad Que veía del mundo Como un sueño Minato Era destinado A ser el chico De la profecía Pero decidió Morir con su esposa Hiraya Nunca dejó De buscar A alguien Que cambie El pesimismo Del mundo Y hubo uno Que entendió Que podía dejar Ese columpio Y cambiar Su realidad Aunque pueda haber Dificultades En el camino No puedes Quedarte quieto Y esperar Que las cosas Sucedan Todos Con fallas Y limitaciones Tenemos la capacidad De cambiar Nuestra realidad Aunque sea un poco Naruto y Sasuke No podían Cambiar su realidad De un momento Para otro Pero si podían Sonreír Al sentir Que no estaban Tan solos A partir De entenderse Entre si El ninja Que estuvo En la oscuridad Y el ninja Que salvaba A los demás Es que pueden Unir los dos lados Que formaron Parte de este mundo Independientemente De la moral En la que estuvo El ninja Es cuando la muerte Se acerca Se acerca En que se dan Cuenta Realmente Quienes son Si realmente Se habían despojado De los sentimientos Hacia sus padres Si sentían Que habrán Hecho algo Bien En sus vidas Si deseaban Escapar De esta realidad Si habrían Si habrían sido Buenos padres Si les importaban Sus compañeros Si pudo proteger La voluntad De su aldea O si realmente Era tan frío Como pensaban Es a través Del entendimiento Compartido Del sufrimiento Que surge La empatía En aquellos Que se volvieron Monstruos Por culpa De una normalidad Que no debería Existir Porque lo único Que se logra Con este sistema Es corromper Pero mediante Esa unión Entre esa unión Que simboliza El respeto El uno Por el otro En el que Tal vez Y solo Tal vez Pueda mantener La esperanza De lograr Un cambio Verdaderamente Positivo Para el mundo Y hasta aquí El video Deja algunas cosas De lado Ya que 700 capítulos No es poca cosa Pero creo que Sinteticé Más o menos Lo crucial Que hace que Para mi Naruto Sea una obra Más que memorable Construyendo Sus mensajes Enfocados Pacifistamente Siendo bastante Fiel a sí misma De principio A fin Es el shonen De peleas Que considero Que más Ha sabido Aprovechar Sus posibilidades Pero Déjame en los comentarios Que es lo que más Te gusta de esta historia Sus personajes Sus flashbacks Sus peleas Los villanos Las temáticas Algún arco Su final Sin más que decir Hasta luego